¡Qué alegría estar juntos en este día! Veía que había unos 1.500 conexiones esta mañana, así que después compartan que este mensaje llegue a muchos más. Estamos transmitiendo de forma libre. ¿Cuántos creen que todo esto que estamos hablando tiene que multiplicarse? Tres nada más, pero bueno, yo sé que Dios lo quiere, así que ¿cuántos creen que tenemos que viralizar este mensaje? Entonces, ahí después compartilo. Pero verdaderamente no se trata de cantidad, sino de profundidad. Dios hace más con menos, todo con nada. 300 profundos valen más que 30.000 superficiales. Si no le preguntan a Gedeón, que a veces nosotros vamos tras la multitud, pero cuando eran un montón, 32.000, Dios dijo, prefiero menos profundos más que muchos superficiales. Por eso estamos construyendo esto. Venimos toda la semana. ¿Cuántos estuvieron toda la semana? A ver, a ver, hagan ruido los que estuvieron toda la semana. Contagien a los demás. Además, venimos haciendo un trabajo espiritual toda esta semana. Yo no puedo creer que ya llegó el sábado, pasó volando, pero estamos convencidos que todo lo que Dios está soltando no va a volver vacío, que va a dar mucho fruto. Ese es el consuelo, la esperanza. Y aún hoy hay un objetivo espiritual, hay un trabajo que Dios nos encomendó a hacer. Así que va a ser un día intenso. Perdón por lo cortito del break. Aún por cortar un poco el tiempo de la sesión anterior, yo por mí seguiría, seguiría, seguiría. Pero para eso tenemos un cuarto oración 24-7. Eso es lo lindo, que siempre nos quedamos con ganas de adorar más. Y por eso, el lunes a la mañana vamos a estar ahí en el cuarto. Y el martes y el miércoles y todos los días. Entonces, sí queremos ser certeros en lo que Dios nos mandó a edificar. Sí, ahí tienen el bosquejo de lo que voy a estar hablando. Saben que también es parte de nuestra cultura, que absolutamente todos los mensajes que damos en misión tengan su bosquejo y ustedes lo puedan estudiar. Queremos ser buenos administradores de la gracia recibida. Entonces, queremos que Dios nos hable y queremos decirle, estamos anotando, estamos estudiando. Estudiando, podés hablarnos mucho porque vamos a ser buenos administradores. En la semana vamos a seguir profundizando en esto. Entonces, eso crea un escenario para que Dios, o un odre para que Dios pueda derramarse. ¿Y por qué explico estas cosas? Porque tienen que ver con cultura, con construir cultura. Un poco, a ver, todo lo que Dios nos ha dado en estos años, lo que queremos tratar de impartir en este día, es lo que hemos aprendido. Yo les decía el otro día en GI que hay cosas que aprendimos a los golpes y a los errores, la mayoría, algunas acertamos, pero la mayoría aprendimos de equivocarnos, porque sabio no es el que nunca se equivoca, sino el que aprende de sus errores. Y por mucho tiempo le pedíamos a Dios, queremos más, queremos que nos den más revelación, más entendimiento, pero no anotábamos una prédica, la gente no se llevaba nada para estudiar, y Dios nos dijo, bueno, yo les puedo dar todo, ¿no? Juan 3, yo no doy el espíritu por medida, pero tu preparación y tu odre determina la medida del espíritu que vas a recibir. Yo quiero darte todo, pero si no tenemos gente, por eso, por ejemplo, todos los discípulos de misión tienen obligatorio tomar notas de absolutamente todo, si no, oramos para que les dé lepra en la mano. Así que si sos alumno de misión, ya sabes, si no sos alumno de misión, tranquilo, pero ¿por qué? Porque de vuelta, ¿cuántos creen que Dios es una fuente insondable de sabiduría? ¿Cuántos creen que nosotros somos muy limitados? Entonces, como mínimo, tratemos de anotar lo que captamos, y Dios no va a desperdiciar su sabiduría. Si ve que hay gente hambrienta, Él nos puede dar todo. Entonces, bueno, les digo estas cosas porque tienen que ver con cultura, y yo anhelo, como decía estos días, más que teología, te puedas llevar lo que produce el mensaje, en una comunidad, en el cuarto de oración, muchos de los pastores que nos honran con su visita, varios me dijeron, fue tremenda las clases, fue muy bueno lo de Apocalipsis, pero lo que más me impactó fue ver a las personas, al equipo, a las personas que ya han comido este mensaje, cómo lo están llevando en la práctica. Hoy me decía un pastor, me decía, a ver esta jovencita que ahora está ahí en México, en una universidad, y que hace 10 años viene comiendo este mensaje, y cómo eso la hizo estar firme en todo lo que está viviendo, enfocada, radical por Dios, predicando el Evangelio. Entonces, eso es, por los frutos te conocerán, y yo anhelo que vos lleves fruto, que no te lleve una teología de acá, sino una vida que las personas digan, porque el fruto es algo que la gente quiere comer, y a veces nosotros le queremos encajar la semilla, que es la esencia, es lo más importante, es lo que se multiplica, es la teología, pero este es un lema de la cultura de misión, que el fruto protege la semilla, y el fruto transporta la semilla, nunca podrás dar la teología si no está protegida por el fruto. Por eso no alcanza, Maxi decía, con tener la teología correcta, sino el carácter correcto. Y en misión, por eso nosotros anhelamos invitarte a que podamos vivir esta cultura todos los días. ¿Cuántos quisieran que esto no sea solo una semana, sino todos los días del año? Bueno, nosotros lo vivimos todos los días, absolutamente todos los días del año, esta cultura es la cultura del reino. Se puede vivir, y por eso en misión, las materias son mucho más que los últimos tiempos. Sé que esto es una parte que estamos enseñando esta semana, pero en misión tenemos muchas materias que complementan. De hecho, en los últimos tiempos es un pilar, y tenemos siete pilares. Entonces tenemos el pilar sobre todo, sobre el reino en la tierra, tenemos el pilar sobre los dones del Espíritu Santo, sobre cómo bajar esto en la iglesia, en los cinco ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que estamos viviendo acá es solo una invitación a mucho más que Dios quiera hacer. Y me tomo el tiempo para decir estas palabras de vuelta, porque no estamos construyendo una reputación, un ministerio, una prédica, sino el objetivo es que haya fruto en tu vida y que Dios te use para replicar todo lo que viene de Él en tu ciudad. Y nuestro llamado es entrenar a los mensajeros de los últimos tiempos. Así que, yo no sé, a mí me emociona todo lo que estamos viviendo, todo lo que por gracia Dios está haciendo, y que hoy podamos tomar un día para escuchar las claves de esta cultura. Y una es lo que habló Maxi sobre la cultura de intimidad. Para mí es nuestra esencia, es lo que hace 20 años más hemos entrenado, fortalecido, y les podemos decir que lo que Dios hace cuando encuentra una comunidad que entiende su identidad espiritual de novia y cómo eso te afecta, cómo eso te atraviesa, y cómo eso, así como entender tu identidad de hijos afecta muchas cosas en tu vida, entender tu identidad de siervos, afecta muchas cosas en tu vida, pero entender, no podés vivir una cultura de oración día y noche, de revelación en la palabra, de ser un mensajero profético si no se te revela la identidad de novia espiritual. Así que les quiero animar a que sigan masticando esto. Estamos muy felices con todos los que han venido, así que gracias por haber venido. Me decían que había gente haciendo fila desde las cinco y media de la mañana. ¡Cuatro cincuenta y cinco! ¡Mi Cristo resucitado! Se me va a dar un aplauso a todos los que se esforzaron mucho por llegar, han viajado horas y horas y horas. Y yo sé que nosotros no podemos por más que queramos, pero Dios lo va a recompensar. Dios te va a recompensar y yo sé que te vas a ir hoy diciendo vale la pena. Quiero honrar a mi amigo Albert que se tomó un avión desde Doha ayer. Levantá tu mano Albert y está acá desde Qatar y se va esta noche. O sea, vino quizás por 24 horas, se va esta noche. Quiero honrarlo. Dios lo ha usado mucho para que yo pueda hacer mi viaje a Medio Oriente. Yo le mandé hace unas semanas atrás, le dije, mira, está pasando toda esta locura, me están invitando a esta reunión, creo que es clave. Yo ya les conté y hoy les voy a contar a la tarde. Mi espíritu quería ir, pero mi carne no quería ir. Yo venía a estar un mes y medio viajando, quería estar en mi casa, quería tener una semana normal de levantarme, desayunar, abrazar a mis hijas y aterricé de ministrar en Colombia. De los dos días tenía que salir, viajar 30 horas para llegar hasta Medio Oriente y yo estaba buscando todas las formas para no ir. Y aunque mi espíritu y Dios me decía que tenía que ir, yo cualquier mínima señal decía, ves que no tengo que ir. Entonces, claro, le mandé a Albert un mensaje, como él vive en Medio Oriente, le conté todo, la invitación y le dije, o sea, hay que sacar una visa para ir a estos países. Yo esperaba que él me diga sí y me dijo no. No, vos como argentino podés entrar. Ok, señor, bueno, eso. Entonces, quizás esa no sea la señal. Y yo empecé con muchas. Él es piloto de avión de Qatar Airways, graduado en misión. Entonces, le pregunté por los pasajes y él obviamente me dijo que los pasajes había que comprarlos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque yo estaba en esa lucha. De hecho, yo estaba con Maxi de viaje en Colombia y hasta menos de una semana antes yo le dije que no iba. Yo era, ¿y? ¿Dios te habló? Sí, no voy. Y yo hasta me enfermaba físicamente porque mi carne no quería y mi espíritu sí. Entonces, fue toda una lucha. Y me acuerdo un jueves a la mañana que estábamos predicando ahí en la iglesia de Camilo, ahí en Colombia, en el Congreso de Basilea. Y Albert me manda un mensaje y me dice, mira, siento que esto es tan de Dios y que no sos vos, va a ser un puente para toda Latinoamérica y para todo lo que Dios va a hacer que yo te compré los pasajes, me dijo. Pum, me dijo. Y me dijo así, me dijo, de última, si querés, bueno, tramitamos la devolución, pero acá están tus pasajes. ¿No? Jaque mate, ¿no? Y me acuerdo que aún recibiendo los pasajes y él diciéndome, yo los quiero sembrar y por eso realmente te honro, Albert, porque yo sé que más que hacerlo por mí, lo hiciste por una generación y todos los frutos que va a haber en los próximos años de este viaje. Y me acuerdo que esa mañana, esa misma mañana, Maxi me dijo, bueno, ahora sí, con los pasajes, vas. No, le dije. Pero bueno, al final ahí me agarró mi esposa y a Maxi no le doy bolilla, pero a mi esposa sí. Y mi esposa me dijo, no es que te estoy apoyando para que vayas. Creo que esto es de Dios y te estoy enviando, ¿viste? O sea, sé que me quería sacar de encima una semana. O sea, ustedes saben cómo es el tema. Cabo, ustedes me escuchan un ratito cada tanto. Ella, pobre, me tiene que escuchar todo el tiempo. Pero verdaderamente te honro, Albert. Te honro, Dios te puso en ese lugar. Y miren las cosas de Dios. Ese día que pasamos con Albert allá, yo sé que él tiene un llamado tremendo. Él está ahí, no por ser piloto de avión, sino que él está ahí porque Dios le asignó esa tierra, lo preparó en misión para ser mensajero en ese lugar. Y él me decía que Dios le estaba abriendo puertas y que él sentía que Dios le iba a abrir puertas con gente poderosa de Medio Oriente y que él estaba yendo a jugar al fútbol con embajadores de varios países y que están empezando a abrir esas puertas. Y él me dijo, yo le estoy pidiendo a Dios contactos de ese tipo. Y recién acaba de pasar que mi hermano pastor en Paraguay, en CFA, se me acerca y me dice, ¿sabés que el embajador de Paraguay es cristiano, viene a nuestra iglesia y él se está por ir cuatro años a Doha? ¿Qué te parece si lo conecto con el hermano de Doha? Entonces, miren las cosas que Dios hace. Él estaba pidiendo un contacto con embajadores, todo, y ahora tenemos uno más para hacer puente y para poder llegar a las personas importantes de esa nación. Así que, ¿cuánto creen que Dios está haciendo cosas acá mientras? Así que, si lo crees, dale un aplauso al Señor. Y, verdaderamente, vos no sabés a quién tenés sentado al lado. Yo te digo, no sabés, que Dios te revela a quién tenés sentado al lado. Decíle a quien está al lado tuyo. Si supieras quién soy para Dios, me pagarías el almuerzo hoy. Me invitarías vos el almuerzo. Yo solo te digo que Dios te hable, que te confirme. Amén. Bueno, vamos a meternos rápido. Tengo 45 minutos. Vamos a meternos en el mensaje ahora que le he puesto cultura de precursor. Y el número uno, traten de seguirme en el bosquejo. El número uno dice el llamado precursor. Algo Dios nos ha asignado en misión que empezó hace ya más de 20 años. Empezamos misión el 28 de marzo del 2003. Ya casi 21 años vamos. Siempre Dios nos habló esto, que teníamos un llamado precursor. Al principio no entendíamos bien qué era eso. Y también Dios nos dijo que todas las personas que Él asigne y traiga a este ministerio, era porque Él les quería dar ese llamado, que es una parte de todo el gran mapa del cuerpo de Cristo. Pero hay una generación de precursores que Dios está levantando. Y quiero mostrarte cómo los precursores son claves cuando Dios quiere desatar algo nuevo en la tierra. Para cumplir las profecías, Dios levanta precursores. La palabra precursor significa pre, antes, cursus, viene de precursus, significa carrera. O sea, ¿qué significa precursor? Alguien que corre antes la carrera para enseñarle a otros cómo correrla. Y te quiero marcar en esta hora, y ahora le hablo a tu espíritu, que Dios si te trajo a este lugar y te despertó hambre por estar en este ambiente y escuchar este mensaje, es porque Dios te está asignando ser un precursor en esta generación, una precursora. Alguien que va a correr antes la carrera para enseñarle a otros cómo correrla. Y no te estoy hablando, porque uno enseña lo que sabe pero reproduce lo que es, no. Y yo no te estoy hablando de algo que sé, te estoy hablando de algo que nos atraviesa, que lo vivimos, que hemos visto el fruto, que tantas cosas que Dios por su gracia nos ha hecho correr antes, hoy podemos enseñarle a otros cómo correr la carrera. Es un llamado espiritual, no es nuestro, es una gracia que Dios le asigna a algunos. Por eso quizás vos estás escuchando esta mañana, nunca escuché esto del paradigma de la novia, o todo esto de apocalipsis así, ¿por qué? ¿Por qué es algo que no he escuchado en otros lados? Precisamente porque Dios quiere que corras antes una carrera que vas a enseñarle a muchos cómo correrla. Un precursor es alguien que se anticipa o precede a lo que va a suceder, que abre camino para otros. Esto suena hermoso, ¿no? ¿Cuántos quieren ser precursores en este lugar? No sabés lo que estás diciendo. Esto te arruina. O sea, yo vivo en una santa aflicción hace 20 años, esta noche les voy a hablar de la herida espiritual que carga un precursor, que está siempre como desfasado, como que vivís en una constante insatisfacción, que ahora yo me di cuenta que es glorioso, porque es lo que te mantiene con hambre, es lo que te mantiene dependiente. Pero esta insatisfacción, yo ya me amigué con esa insatisfacción, pero que te perfora y que siempre vos sentís como que estás en otro tiempo, estás viviendo otras cosas y crees que otros la vivan y te sentís como sapo de otro pozo muchas veces y estás en ambientes hermosos. Y por qué no lo estoy disfrutando si esto es de Dios, porque Dios te dice esto es mío, pero lo que yo también marqué en tu vida también es mío, que yo solo por gracia. A ver, David fue un precursor. Hace 3.000 años él profetizó la segunda venida de Cristo como en 5 o 6 salmos. Entonces eso te hace vivir con una insatisfacción que no terminás de disfrutar lo que estás viviendo porque vos sabés lo que viene y sabés hacia donde Dios quiere llevar todo. Entonces vas a tener que aprender a convivir con esto. El Espíritu Santo te va a enseñar y lo va a canalizar como algo positivo, pero no es fácil ser un precursor. Y hoy quiero hablarte un poquito de lo que he aprendido. en esta cultura de precursor, porque también te quiero mostrar que ser precursor es vital para que Dios lleve a la iglesia al siguiente paso. Y me encanta que Jesús tiene el título de precursor. En Hebreos 6.20 dice, Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Se acuerdan los que hicieron Apocalipsis? Leíamos 1 Corintios 15, Jesucristo las primicias, los que son de Cristo en su venida. Jesús primero venció la muerte y cuando Él venga todos vamos a vencer la muerte. Jesús fue un precursor, por eso Jesús no fue entendido, por eso Jesús a veces agarraba la cabeza con los discípulos y decían, estos no entienden. Y es esa frustración de que por gracia Dios te adelantó, pero no te adelantó porque sos mejor, te adelantó porque te eligió para llevar a otros a ese lugar. El que tenga oídos para el que oiga. Entonces esa es la cultura de un precursor. Un precursor prepara camino para que otros puedan correr más rápido, llegar más lejos. Ese libro de Apocalipsis yo para niños pienso cómo hoy nuestros niños van a poder, en muy poco, mis hijas me contaban todo lo que aprendieron esta semana, ya tienen la narrativa de Apocalipsis de una manera tan clara, los sellos, las trompetas, las copas, el plan, lo entienden, lo viven. Y yo digo, Dios, yo estuve 10 años comiendo este mensaje para poder entender lo que mi hija de 5 años me explica en 5 minutos. Pero eso es un precursor, un precursor caminó un camino de tierra y decidió invertir su vida en hacer una autopista para que otros puedan ir más rápido y llegar más lejos. Y ese es el fruto, y esa es la satisfacción de decir, wow, hoy lo escuchaba a Max y yo digo, todo lo que a nosotros nos llevó, por lo menos a mí, desde el año 2003, mínimamente hasta el 2010 quizás, o todavía no, pero ese tiempo entender el paradigma nupcial. Cuando Dios nos dio, y hoy voy a contar la noche nuestra historia profética un poco, nos dice, van a hacer un congreso, año 2003, 2004, lo van a llamar intimidad con el amado. Y todavía no se hablaba de la intimidad, no teníamos referentes, que hoy es todo tan más fácil cuando lo pones a Marcos Bruneta a adorar y listo, después predica cualquiera, ¿no? Pero en esa época no teníamos este lenguaje, no entendíamos esto. Yo recuerdo cuando le dije a mi papá, Dios me está llamando a hacer una conferencia llamada intimidad con el amado. Y él me dijo, estás loco. Pero él sí, mi papá es precursor, si yo soy precursor, él es el precursor, y él me dijo, pero si Dios te habló, pero si Dios te habló, o sea, me dijo, te van a criticar, me van a criticar, nos van a criticar. Dijo, pero si Dios te habló, quiero que me traigas por lo menos cinco versículos en la Biblia que hablen de intimidad con Dios. Y yo, y en esa época no había como ahora, ¿no? Bible Gateway, que vos ponías intimidad, o sea, era muy, yo recuerdo que papá tenía una concordancia blanca así de gorda en su oficina, y yo empecé a buscar la palabra intimidad, no aparecía, dije, estoy en el horno, o sea, y después empecé, y dije, ok, no me queda otra, empecé a agarrar mi Biblia, ¿y qué creen? Por eso amo tanto las Escrituras, porque tuve que empezar de Génesis a Apocalipsis buscando la palabra intimidad. Y leía, y leía, y leía, y decía, si vos me hablaste, tiene que estar en la palabra. Nunca voy a olvidar el día que descubrí Salmo 25, 14. Llegué a ese, después de varios meses, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos contará sus secretos. Me emocioné tanto que mi primer email, te estoy hablando del año 2001, 2002, mi primer email, se llamaba sal2514 arroba hotmail.com O sea, imagínate, yo dije, está en la Biblia, ¿no? Después vino Salmo 51, 6, Mateo 6, 6, y empezó todo el, el entendimiento de la intimidad, pero en esa época era escuchar a Dios y entender que había una invitación, pero era vivir algo, correr una carrera antes, ¿sí? Hoy es mucho más fácil y hay otras áreas que tenemos que ser precursores, pero siempre nuestra vida ha estado atravesada por un ministerio precursor. Y hoy veo, hoy veo toda esta generación corriendo a la intimidad, que yo aprendo de ellos, aprendo de los ministros, digo, gracias Señor, pero esto antes era un camino de tierra, hoy es una autopista y hoy todos podemos ir más rápido, ir y venir para la gloria de Dios. Dios lo va a hacer con tu vida. Entonces, no te frustres si hay cosas que estás aprendiendo y decís, nadie más vive esto en mi iglesia, en mi ciudad, bienvenido al llamado precursor. Pero Dios no te está despertando para frustrarte, Dios te está despertando para inspirarte a llevar a otros hacia ese lugar. Jesús tuvo este llamado y Dios está reclutando precursores, letra D, para un tiempo de transición generacional, un momento profético. Estamos en un tiempo de transición generacional como iglesia. El mundo está transicionando, el mundo no es el mismo después del 2020. En todas las áreas están transicionando y también Dios está transicionando a su iglesia para un nuevo tiempo. Es un momento profético, hoy te lo voy a mostrar a la noche. Y todo este proceso, Dios nos llamó a la intimidad. Después de tenernos en las cámaras del Rey tantos años, para nosotros los primeros 10 años del ministerio era toda intimidad. Hoy les voy a contar más, pero eran momentos que no podíamos cortar, así como estos, pero no se cortaban y estábamos horas y horas y horas. Y cuando Dios nos posicionó en ese lugar, nos hizo confiables. Porque cuando vos permanecés en la intimidad, te haces confiable para Dios. Y ahí Dios empezó a derramar el mensaje de los últimos tiempos y de Israel y de las naciones. Dios no lo podía derramar antes. La vida de Daniel nos revela que Dios puede darle revelación y profundidad y entendimiento en misterio solo a aquellos que están comprometidos con una vida de ayuno y oración. Eso nos muestra Daniel. Entonces, cuando Dios nos puso ahí, ahora nos empezó a volcar todo esto. Así que vos respondé al llamado de la intimidad. Quedate en intimidad y vas a ver todo lo que Dios va a hacer con tu vida. Permanecé en las cámaras del Rey y vas a ver cómo te vas a hacer confiable para que Él te haga un líder precursor que lleve a miles en esta transición que Él quiere traer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Isaías 42 muestra este principio. Rápido. Le damos un ensayo 42, 9 al 10. Miren la transición. Dios aviva su obra en medio de los tiempos. Presten atención. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no hace lo mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo pero no hace lo mismo. Dios hace cosas nuevas. Dios transiciona. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y trata de forma distinta a las generaciones. Hay algo que Dios quiere hacer en esta generación distinto. gloria a Dios por lo que Él hizo. Honramos a nuestros padres espirituales que nos trajeron hasta acá. Pero lo que ellos hicieron es una plataforma, no un techo. Ahora tenemos que asumir la responsabilidad. Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto a liderar esa transición. Dice Isaías 42, es un texto mesiánico que habla de la segunda venida de Cristo. Después leanlo todo. Y fíjense en ese contexto. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo les anuncio cosas nuevas. Hay cosas que se cumplieron y hay cosas que vienen. Antes que salgan a la luz yo las haré notorias. ¡Canten! Cada vez que Dios quiere hacer algo nuevo levanta gente que canta. Yo voy a hacer algo nuevo y necesito que canten. Canten día y noche yo voy a hacer algo nuevo. Que Dios levante una generación de músicos que profetizan lo que viene. Canten a Jehová un cántico nuevo. Y acá encontramos nuestro lugar en las profecías. Su alabanza desde el fin de la tierra. Por eso esta profecía es mesiánica. Habla de cuando Jesús va a venir como un guerrero en su segunda venida. Dice, yo lo voy a hacer en un contexto que en lo último de la tierra están cantando. Dice, voy a entender lo que estamos haciendo. Esto no es una moda. ¿Por qué en Argentina, en Latinoamérica hay este mover de adoración? Porque está escrito. Dice, desde lo último de la tierra van a cantar una canción fresca que va a preceder la venida del Señor. Entonces, dice, desde el fin de la tierra, los que descienden al mar y cuantos en el hay en las costas los moros de la tierra. Miren, me adelanto al 13. ¿Cuál va a ser la respuesta de esa generación que entiende? Hay cosas que se cumplieron, hay cosas que vienen, vamos a cantar teología, vamos a cantar profecías, vamos a declarar esto. Dice, cuando esté ese escenario restaurado, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se forzará sobre sus enemigos. Miren, primera venida, desde el siglo ha callado, desde el primer siglo no se escucha la voz física de Jesús en la tierra. Dice, ha guardado silencio, o sea, Jesús está hace dos mil años esperando este momento. Dice, él fue obediente, está callado ahora, ha guardado silencio y me he detenido, daré voces como la que está de parto, en medio de los dolores de parto van a escuchar mi voz, asolaré y devoraré juntamente. Jesús dice, yo hace dos mil años mi voz no puede ser física en la tierra, canten, canten un cántico nuevo porque vengo como un guerrero y como la que está de parto gritaré, rugiré desde Sion y todas las naciones temblarán. Joel dice, el león rugirá desde Sion en su segunda venida y va a hacer temblar todo. Ah, yo creo que Dios no existe, nunca lo vi, nunca lo escuché, quede tranquilo que lo vas a ver, lo vas a escuchar y vas a temblar. O sea, oh, él estuvo callado pero él no va a estar callado para siempre. Dice, voy a hacer algo nuevo, canten. ¿Amén? Entonces, vamos al número dos, Dios quiere hacer algo nuevo y necesita precursores. Quiero hablarles en este rato sobre la transición del pueblo de Israel, cómo Dios en Moisés cumplió algo, dijo, se cumplieron las cosas primeras, Moisés hasta acá y Dios tuvo que levantar una nueva generación de Josué con una nueva mentalidad para entrar a un nuevo tiempo. Y yo veo proféticamente, he predicado esto en un par de lugares nada más, siento que esa es una palabra apostólica que traigo hoy, que no es solamente para nosotros, es para el cuerpo de Cristo. Describe la transición generacional en la que estamos y es algo que Dios va a hacer en la Iglesia de las Naciones. Ya empezó, pero se va a potenciar en los próximos 10 años y que estés acá escuchando o en la transmisión es porque Dios quiere que seas parte, así que presta atención, por favor. Dios quería llevar a Israel a una nueva tierra, tenía que transicionarla, tenía que moverlo. Cuando Dios quiere mover un pueblo, despierta personas claves. El que tenga oídos para oír que oiga. ¿Por qué Dios te está despertando? Porque Él quiere traer un movimiento. Estamos por avanzar, se está por producir un movimiento, ya está pasando en muchos lados, que va a completar el cumplimiento de muchas profecías que tienen que cumplirse para que Cristo venga. Su propósito era introducir a toda una generación, quería meter a toda una generación en la tierra, ¿qué hace? Agarra dos y los mete en esa tierra, le dice, miren, inspecciones, inspeccionen, coman el fruto, pero vuelvan y que quede claro que no es porque ustedes son preferidos para mí, sino porque yo los he elegido en mi gracia como líderes para mover una generación. Entonces yo sentía que ese fue el espíritu de los que vinieron a Generación Inconmovible y a Jebs esta semana, que Dios te trajo a una tierra, una tierra donde hay comida, dice que ellos comieron el fruto y trajeron el fruto, y dije, este fruto es tremendo. ¿Cuántos probaron el fruto de lo que Dios está hablando y dijeron esto? Esto es. O sea, ¿cuántos creen que esta es una comida que Dios le quiere dar a toda la iglesia? Entonces ustedes vinieron, probaron ese fruto, también vieron gigantes, esto no es fácil. Yo le pedí el feedback a algunos pastores amigos que estuvieron y varios me dijeron, el desafío es, ok, ¿cómo metemos a una generación en esta tierra? No es fácil, lamentablemente no tengo todas las respuestas ni muchas, pero estamos en ese asunto. ¿Cómo? Porque soy un Josué, ok, probé, yo ya probé esto como precursor. Hoy estoy en la lucha de cómo trasladar una generación porque sé que esto no es para mí, esto es para todos. Pero de vuelta, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, despierta un precursor. Entonces, para nosotros la asignación de misión es despertar precursores y nos cansamos de disipular por tres años mensajeros diciéndoles esto no es por vos, esto es por tu pueblo, por eso no te puedes desconectar de tu iglesia. O sea, no es que Josué y Caleb llegaron a la tierra, comieron del fruto y dijeron hacemos un campamento y nos quedamos acá. No, 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 ellos tuvieron que entender que había que bajar del monte y llevar a muchos y disipular a muchos de ese monte de la transfiguración y vas a tener que entender que esta gloria que viviste esta semana no es para que te empaches, probaste ese fruto, ahora vas a tener que volver y decir Dios, ¿cómo llevamos a los niños hacia ese lugar? ¿Cómo llevamos a mi familia, a mi iglesia, a las mamás y los papás? ¿Cómo llevo a mis hijos ahí? Empezar por lo que está más cerca tuyo. Yo no tendría autoridad para liderarte a vos si no puedo liderar a mi familia. Mi autoridad es que yo esto lo probé en casa. Nosotros con mi esposa asumimos la responsabilidad de llevar a nuestras hijas en esta transición para hoy poder decirte que Dios lo va a hacer con tus hijos. Entonces, ahora Dios tiene que cambiar nuestra mentalidad. Quiero que entiendas esto y se lo pidas ahora al Señor. Cambia mi mentalidad, metanoía. Cambia mi mentalidad. O sea, tenemos que morir a la mentalidad de Moisés y despertar a la mentalidad de Josué. Sé que es fuerte lo que digo. ¿Por qué? Porque Moisés es un héroe. Porque Dios ama a Moisés. Porque Moisés representa una mentalidad de iglesia y de cristianismo que nos trajo hasta acá. Gracias por Moisés. Gracias por el mover de Argentina de los 90. Gracias por todo lo que nos precedieron. Yo no estaría acá si no fuera por mi papá y su llamado precursor y todo lo que él hace. Porque él yo siento que es un Josué. Pero Dios lo usó mucho también como un Moisés en una época difícil. Como a muchos tremendos de Argentina y de otras naciones que nos legaron. Gracias Dios. Yo te pido que tomes un momento para honrar a los que nos precedieron. No estaríamos acá sin ellos. Y verdaderamente tiene que haber una honra leal y genuina, no emocional y no externa, sino del espíritu de oración. Gracias Dios. Pero a la vez tenemos que entender que Dios a Moisés le dijo hasta acá. Y vamos a analizar en este rato por qué Dios le dijo hasta acá. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad de Josué y la de Moisés para entrar a lo nuevo de Dios? ¿Por qué la mentalidad de Moisés y yo tuve que decirle mira, este estilo de liderazgo, estos énfasis, estas cosas no van a servir para esta nueva tierra. Fueron claves para salir de Egipto. Si no fuera por esta forma de liderazgo y de iglesia y esta forma de cristianismo estaríamos en Egipto. Pero ahora quiero hacer algo nuevo. Juan José Churroarín decía los avivadores de una generación se vuelven los fariseos de la próxima. Muy fuerte este Juan José Churroarín un héroe de la fe. Y él decía esto, decía lo he visto una y otra vez. Dios lo tuvo que llevar a Moisés porque ahora te voy a mostrar que había ciertas características de Moisés que iban a corromper el propósito que Dios tenía en la nueva temporada. Y Dios no te va a tener que llevar sino que Dios te va a transformar tu entendimiento. Josué y la generación de Moisés y de Josué cada uno representa una mentalidad. No una persona, porque a ver, no se trata de los jóvenes y los viejos porque Caleb tenía 84 años cuando entró a la tierra prometida y tomó su posesión. O sea, es mentalidad. Vos podés tener 90 años y tener mentalidad de Josué para lo que viene. Yo honro a los más maduros acá, a los pastores y conozco tantos en el mundo que aunque tienen tanta experiencia y Dios los ha usado como Moisés, hoy dijeron yo entiendo que tengo que morir a mi mentalidad a Moisés y que Dios me unja de la mentalidad de Josué porque yo no me quiero quedar afuera de la tierra prometida. Y esas personas están entrando, conozco tantos de esos en las naciones. ¿Saben dónde está pasando? En Europa. Yo bendigo a España. Ahora en abril vamos a tener un congreso en España para 5 mil personas. Es un avivamiento, pero lo que me sorprende son todos estos pastores de 60, 70 años que son generales, directores de asociaciones, de seminarios. ¿Saben qué? Son los primeros que están entrando en este mensaje. Son los primeros que nos están diciendo, hace dos años me vienen diciendo Mariano, ayudanos, queremos que vengan vos, Benjamín y Marcos, estamos todos los pastores, pero son héroes. A ver, yo me tendría que sentar a escucharlos a ellos por horas, pero están diciendo entendemos que para lo que Dios quiera hacer en esta nueva generación y en esta transición Dios les dio algo y está pasando. Oren por nosotros, a mí me tiembla el cuerpo de pensar que vamos a tener que predicarle a esta gente que son grosos de los grosos y con tanta reputación y tantas victorias, pero yo honro el espíritu de los pastores de España y declaro que eso va a venir sobre toda la tierra. Podés entender una mentalidad. ¿Amén? Ahora, vamos a a ver un par de áreas porque entender los tiempos también es entender las transiciones generacionales. Ser un entendido en los tiempos también es captar cuando Dios está moviendo la nube y por hacer algo nuevo. Veamos lo que Dios le dijo a Josué. Josué 1, 2 y 3. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Con Agustín en el año 2012 estábamos haciendo un altar de adoración y de intercesión en el Monte Nebo donde murió Moisés, Jordania. Ese día, año 2013, miento, 2013, estábamos ahí, Daivos también estabas, me acuerdo, en Jordania, país árabe. Estábamos en la cima del Monte Nebo viendo Israel. Hasta ahí llegó Moisés y Dios le dijo hasta acá. Imagínate para Moisés. Dios le había prometido que iba a entrar ahí, pero por su mentalidad le tuvo que decir hasta acá. Ese día fue muy fuerte y lo recordamos estos días porque yo tuve fiebre toda esa semana, mucha fiebre y un profeta que estaba ahí, igual hicimos todo el trabajo y un profeta dijo, la tierra te está rechazando. No había manera de bajar esa fiebre de 39. Yo estaba, estábamos todo el día haciendo el trabajo espiritual y la noche me tiraba a delirar y ahí los chicos me acuerdo que me ponían hielo y fue una guerra muy fuerte, pero este profeta dijo, la tierra te está rechazando porque Dios te dio una generación de hijos para Medio Oriente. Dice, tus hijos espirituales van a ser claves para el aivamiento de esta tierra en los últimos tiempos. Y estos días lo recordamos porque después de 10 años esta palabra está tomando una realidad como nunca antes con lo que acaba de pasar la semana pasada y lo que va a pasar los próximos 5 años. Entonces, en ese monte Nebo fue todo esto que estoy diciendo. Acá, dice, y Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Oh, esto es tremendo. Cosas que Dios les dijo a nuestras generaciones pasadas las va a cumplir en nuestra generación. Dijo, yo le dije esto a Moisés, solo que hubo cosas en su mentalidad que no lo dejaron entrar, pero ahora estoy hablando con vos, Josué. Honrá a Moisés, pero también aprende de sus errores, porque si no, no vas a poder entrar a esta tierra que yo quiero darles. Verso 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y van a empezar a ver que el énfasis para la generación de Josué es la valentía y no podemos cargar este mensaje. Nunca podrás ser un precursor si no sos valiente. Nunca podrás ser un precursor si te importa más la opinión de la gente que lo que dice el cielo. Nunca podrás ser un precursor si no te esforzás. Dice, como estuve, como dices, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Y mirá lo que Dios le dice, entienda, no una persona a la generación Maranata, a la generación de Josué, a la generación que está siendo parte de esta transición. Dios le dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, Dios está diciendo, muchas de las profecías que les hablé a sus antepasados, yo las voy a cumplir en esta generación. Los que estuvieron en esta semana entienden lo que estoy hablando. Y los que vean esta tarde el reporte que vamos a traer de Medio Oriente, Dios está cumpliendo profecías en esta generación como en ninguna otra porque se acercan los tiempos. No menosprecies las profecías. Primera Tessalonicense 5.20, el que menosprecia las profecías apaga el espíritu, pero el que le da valor a las profecías enciende el espíritu. Dice, vas a haber cumplido lo que le hablé a otras generaciones, solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Miren cómo la característica de la generación de Josué es que son una generación de la palabra. Es una generación que ama la palabra. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche meditarás en él. Ahora entienden por qué Betán y las casas de oración no son una moda, es un llamado a una generación de transición. De día y de noche meditarás en la palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. O sea, lo que va a regir tu ministerio no van a ser ideas creativas, va a ser lo que está escrito. Las profecías. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi hermano, esto no es un mensaje de hoy, esto es, esto ha sido nuestra asignación por 20 años. Esto es lo que nos trajo hasta acá. Abrazar, hacer lo que veíamos en la profecía, aunque era una locura. Cuando hace 10 años empezó a hablar de Israel porque veíamos en las profecías Isaías 24 que Dios iba a levantar una voz en Occidente y en lo último de la tierra que le iba a decir a Israel sos un pueblo elegido por Dios y tu salvador viene. Cuando empezaba a ver esa profecía dijimos, ¿qué? Ya estábamos locos con intimidad con el amado, ya predicar Apocalipsis era jugado. ¿Cómo estás diciendo que tenemos que decirle a Israel que viene su salvador y que son un pueblo elegido y que Dios no terminó con ellos? No, Señor, buscate a otro. Ese ha sido nuestro camino. Nunca voy a olvidar la primera vez año 2012 que hablo esto a nuestra comunidad de misión y les digo tenemos que hacer esta tarea. ¿Cuántos quieren venir conmigo a Israel? Yo me voy este año y voy a empezar este trabajo. ¿Cuántos quieren venir? Y todos hacían así. Sí, Mariano me parece que se volvió loco. Me parece que se hizo judaizante, no sé, este no sé que en cualquier momento viene con la kippah y el shofar, o sea, guarda, rajemos de acá, ¿no? Cinco vinieron. Ahora, la frustración, pregúntale a mi esposa, o sea, yo lloraba, o sea, Dios, yo soy bueno para predicar de intimidad, de paternidad, ¿para qué me llamás a hablar esto? Porque vos vas a ser conforme a lo que está escrito. El último viaje de hace un año fuimos más de 200 a Israel y tuvimos que cortar porque no entraban en el avión y este año ni sé lo que Dios va a hacer. Pero claro, si vos no sos fiel cuando las respuestas son cinco, nunca Dios te va a poder dar una autoridad para mover una generación. Entonces, hacé todo lo que está escrito y verso 9, mira que te mando a que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Yo le quiero decir a todos los que estuvieron esta semana y están hoy, sé fuerte y sé valiente, no temas ni desmayes, ya estás afectado por este mensaje, no hay vuelta atrás, el que mira para atrás y hace estatua de sal como la esposa de Lot, no hay vuelta atrás, el que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Ahora, déjame mostrarte algunas características esta última parte, algunas características de un precursor y voy a ir bien rápido y les dejo todo el material, voy a enfatizar un par de la diferencia entre Moisés y Josué en la mentalidad, qué cosas de la mentalidad de Moisés tenemos que sacar como pastores, como líderes, como hermanos, como iglesia para poder entrar a esta tierra que ya no es una tierra prometida, es una tierra redimida, llena del conocimiento de la gloria del Señor. Ya no es solo una tierra como la que le prometió a Israel, es toda la tierra gobernada físicamente por Cristo. ¿Cómo la generación de los últimos tiempos va a entrar en esa nueva tierra? ¿Y quiénes van a liderar esta transición? Número uno, primer secreto de un precursor, carácter valiente. Decí conmigo carácter valiente. Si no sos valiente, andate ahora de este lugar porque estás en el horno y no en el horno de fuego de Daniel que Jesús aparece y te saca, no, estás en el horno que sí te va a quemar. Estás, no podés, olvídate, olvídate del mensaje Maranata, olvídate de lo que estoy hablando. Si vos no estás dispuesto a ser valiente y enfrentar los miedos, ¿qué es valiente? No es el que no tiene miedo, es el que enfrenta los miedos. Valiente es el precursor que fue atravesado por un mensaje y sabe que ese mensaje te arruina para el sistema, como Juan el Bautista, te arruina y vos decís, Señor, si vos no estás dispuesto a ser valiente, no podés responder al llamado precursor. Miren la diferencia entre el carácter de Moisés y de Josué. Moisés tenía un carácter inseguro y Josué tenía un carácter valiente. Una de las mayores debilidades de Moisés es que era un líder inseguro. Los líderes inseguros no van a poder ser usados por Dios como precursores. Moisés era inseguro, lean después Éxodo 3 y 4, tenemos varias sesiones en misión hablando de Éxodo 3 y 4, Dios se le aparece a Moisés. Imagínate cuántos sienten que Dios se te apareció esta semana o te habló. A Moisés se le aparece una zarza ardiente Dios mismo y le dice te voy a usar para una transición, vas a sacar a mi pueblo de Egipto y ahí empieza la charla de Moisés el inseguro. Dice ¿quién soy yo para hacer esto? Es como que vos estás acá en G.I., en Jebs, yo te digo Dios te va a usar para liderar una transición y vas a llevar a una generación a vivir esto que estás viviendo acá. Vos decís amén, pero Moisés una zarza ardiente dice ¿quién soy yo? Inseguro. Y Dios empieza hasta este diálogo de un papá amoroso, digo amoroso porque si fuera yo a Moisés le agarro los pelos y lo meto en la zarza y lo ha basado. porque Moisés dice Dios le dice el tema no es quién sos vos no es lo que vos podés hacer es lo que yo puedo hacer. Moisés vos sos un instrumento mío. Miren, yo pasé años hasta entender esto en mi llamado precursor. Señor ¿cómo voy a hablar de los últimos tiempos? ¿Cómo voy a hablar de Israel? ¿Cómo vamos a hablar de tener una casa de oración día y noche? ¿Cómo vamos a hablar de intimidad? y Dios me dijo es que no es tu misión es mi voluntad. O sea, yo estoy liderando esto y te estoy llamando a ser un pequeño colaborador y Dios le dice eso a Moisés no se trata de quién sos vos se trata de quién soy yo y qué le responde Moisés y quién sos vos. No te conozco no te conozco lo suficiente. Imaginate Moisés hablando con la zarza ¿no? Yo digo si Dios tuvo misericordia de Moisés tenés esperanza ¿no? Porque y Dios le empieza a hablar y le dice mira vos quedate tranquilos anda hablales de quién soy yo y vas a ver que ellos van a creer y Moisés sigue ¿no? el órfano el huérfano Moisés es espíritu de orfanda ¿no? y si no me creen dice ay Moisés y yo me lo imagino a Dios en la zarza no, este no no entiende nada dice ¿qué tenés en la mano? no tengo un palillo de batería acá ¿no? me alcanzan un palillo de batería y él dice tengo una rama y dice tíralo al piso la tira se hace una serpiente ¿cuánto le tienen miedo a las serpientes? qué valientes que son Dios mío yo le tengo miedo a la serpiente no le tengo miedo al anticristo para la serpiente sí y me acuerdo con Agustín fuimos a predicar alta floresta el Amazonas hace muchos años atrás tres aviones para llegar ahí todo íbamos en una camioneta en medio de la selva y y el el que venía manejando dice ay frena dice esperen la vieron y nosotros no, no, no vimos nada dice hay una ¿qué víbora era? una boa dice hay una boa abajo de la camioneta yo empecé a subir la ventanilla con Agustín nos miramos y dice no, no, para la tienen que ver no, gracias hermano no hace falta te creo te prometo que te creo dijo no, no, no es una boa de las grandes me acuerdo que que estaba abajo de la camioneta y él bajaba y miraba y yo digo está loco esto y Agustín dice pero estas pican no, estas no pican ah, no, estas no pican estas te agarran te estrangulan y después te comen en serio dice no, sí hace como dos semanas se comieron a uno no, este creyó eso de collar a serpientes y no y realmente yo casi me descompongo le digo mira hermano yo tengo que predicar ahora vine acá hay un pueblo que me está esperando me quiero ir con él pero no tan rápido así que me acuerdo que hizo como 100 metros llegó a la posada donde estábamos y mirábamos para atrás y estaba ahí la boa y nosotros yo salí corriendo ahí me metí bueno, en fin así era mi carácter de Moisés hace dos años atrás pero en fin ¿por qué dije esto? ah ok porque Moisés tira la vara se hace el serpiente y mirá lo que le dice le dice agárrala de la cola y yo me lo imagino a Moisés Dios tratando de enfrentar sus temores y la agarra y la serpiente se vuelve a hacer vara y Moisés todavía no cree le dice ay y Dios está a ver Moisés poné tu mano en el bolsillo sácatela toda leprosa ¡ah! le digo Moisés ¿vos entendés quién soy yo? a ver Moisés volví a poner tu mano en el bolsillo sacala toda sana o sea todas las muestras de poder de Dios con tu vida es para que entiendas lo que Dios va a hacer a través de tu vida como precursor no es para que acumules milagros es para que le creas a Dios en tu llamado para esta generación bueno y en fin Moisés después de eso dice señor no sé hablar no yo ahí lo agarro a Moisés lo meto en la zarza y otro y Dios le dice voy a usar a otros y yo déjame decirte esto Dios va a usar a otros en tu ciudad pero Dios te eligió a vos entonces Dios tiene que sacarte la inseguridad y darte esta valentía la inseguridad no nos deja entrar en lo nuevo de Dios la mayor barrera mis hermanos se los digo con mucha humildad que he visto en estos últimos años para entrar en lo que Dios está haciendo porque esto es un grito de Dios el mensaje Maranata es un grito bíblico es un grito de Dios la inseguridad de los Moisés que dicen no, no, no pero yo estoy muy seguro en lo que Dios ya hizo hasta acá y me estás hablando de un mensaje que no estoy seguro ¿por qué los pastores se cierran tanto este mensaje? ellos me dicen lo veo en la Biblia todo lo que hablaste es bíblico pero me da inseguridad tengo que cambiar muchas cosas para entrar a esto y yo te quiero animar a esto es un tiempo de transición Dios va a levantar los Josué de esta generación y los que no estén dispuestos a cambiar por inseguridad Dios les va a tener que decir hasta acá porque Dios no va a cambiar sus planes por tu opinión o por tu inseguridad está escrito y se va a cumplir entonces necesitamos cambiar la mentalidad la voz de Dios se los anoté en los apuntes produce dureza en el corazón cuando es inseguro ¿estás escuchando? si oyeres hoy mi voz no endurezcas tu corazón la voz de Dios produce dureza en el corazón inseguro pero avivamiento en un corazón seguro en la intimidad con Dios la misma voz en el inseguro esto me paraliza pero en la persona de intimidad lo activa las personas inseguras se vuelven religiosas insensibles a lo nuevo porque lo conocido les da seguridad esfuérzate y sé valiente a mí también me da inseguridad lo nuevo yo no quería ir a ese viaje en Medio Oriente yo sabía que eso me iba a afectar a una nueva etapa y digo señor los de mi equipo dicen Mariano es imposible seguirte o sea cuando más o menos sentimos que lo alcanzamos aparece ahora y tenemos que llevar miles de personas a Medio Oriente pará time out y yo les digo es que no se trata o sea a mí también yo prefiero la comodidad pero la comodidad te hace morir en el desierto pero esa esa osadía esa valentía oh señor ungía a la iglesia de los últimos tiempos con valentía con determinación que tengamos que seamos valientes para soltar lo conocido ¿sabes por qué? porque lo desconocido demanda fe y tenemos que reconocer que nuestra fe no es la necesaria para entrar en lo que Dios quiere llevarnos las personas inseguras no cambian a los inseguros no les gusta la corrección toman la corrección como rechazo las personas seguras cambian porque entienden que cuando Dios les demanda cosas nunca está en juego su aceptación con el Padre yo le iba diciendo de hecho le mandé a tres pastores que respeto muchísimo que están acá les mandé ayer un mensaje en medio que estaba preparando esto le dije dame un feedback de todo lo que esta semana viste que para vos tendríamos que cambiar no le dije decinos lo que hicimos bien ¿por qué? porque no puedes entrar a lo nuevo si no cambiás y yo sé que hay más yo no me quiero quedar con una enramada en lo que Dios me dio yo sé que soy acepto en el amado sé que mi lugar en el corazón del Padre no está en juego por eso Padre disciplíname corríjame pruébame yo quiero seguir creciendo hasta que vos vengas pero el inseguro no cambia el pastor me dijo esto ¿será que no le gustó? o será el inseguro no cambia sé valiente yo declaro un espíritu de valentía sobre todo vamos a ir al número dos otra característica de un precursor es que afecta su contexto o sea escuchá la diferencia entre Moisés y este lo voy a pasar volando entre Moisés y Josué Moisés es influenciado por su contexto Moisés viene a G.I. viene a Jebs y vive todo esto pero vuelve y la cultura lo vuelve a afectar ¿qué hace Josué? transforma la cultura afecta influencia a otros nunca podrás ser un precursor si sos afectado por el entorno lo vemos en la vida de Moisés que Moisés su cultura familiar su cultura familiar Egipto por eso Dios tuvo que llevarlo 40 años al desierto solo para vaciarlo de Egipto si vos no te vaciás por eso una característica que veo en los precursores que Dios los saca a veces por un tiempo de su ciudad o de su contexto conmigo conmigo lo hizo en el año 2000 me llevó a México me dijo Mariano vos sos hijo de pastor lo que has vivido es clave para estar acá pero yo tengo que aún vaciarte de lo bueno porque te tengo que dar una mentalidad porque te he elegido como un líder de transición generacional y Dios te vacía Moisés tenía un contexto social era impulsivo ante la injusticia social se acuerdan mató a aquel egipcio cuando oprimió a aquel israelí o sea era impulsivo el sistema lo estaba determinando ahora era bueno hacía justicia social pero tenía una mentalidad más impregnada del sistema que operaba que del reino de los cielos el que tenga oídos para el que oiga las quejas de su pueblo lo frustraban se acuerdan el tipo viene a G.I. perdón que haga el paralelo ¿no? sube al monte Sinaí Dios le da las tiendas tabla de la ley está bajando Dios te escribió en una piedra los diez mandamientos o sea decime si puede haber algo mejor que eso y el tipo baja y cuando ve el pecado del pueblo ¿qué hace? quiebra lo que Dios le había hablado por el error del pueblo entonces como que vos estás acá y volvés la semana que viene y cuando ves la realidad a esto agarrás el manualcito de Generación Incomovible dice el manualcito no rompas el digital porque te vas a romper el celular pero agarrás y decís ¿de qué sirve esto? si mirá si yo te puedo hablar de años donde Dios me hablaba y después el contexto trataba de apagar pero era Dios probándome Dios diciéndome fortalece lo lleva a lo más profundo han sido años y años por eso para ser un precursor a ver yo no sé si le estoy hablando a todos o a algunos acá pero sé que a algunos le estoy hablando para ser un precursor tenés que ser valiente y tenés que determinarte no me va a afectar el contexto Dios me puso para transformar la realidad de mi nación la realidad de Francia la realidad de Colombia no importa que nadie más esté hablando de esto si Dios me eligió como un precursor esme aquí Señor esme aquí Señor me encanta esto algunos creen que el ambiente tiene que estar todo perfecto para ser un precursor Adán nació en un ambiente perfecto pero por el desorden interior corrompió el ambiente Jesús nació en un ambiente hostil pero por la gloria interior transformó su ambiente ¿qué es lo que transforma? ¿lo de afuera o lo de adentro? lo que portamos entonces yo quiero decirte esto y con autoridad porque Dios te trajo a esta ciudad a ver este movimiento que lo que hay en tu interior tiene el potencial de transformar cualquier ambiente hostil de ciudades y naciones que te rodean que Dios alumbre los ojos de tu interior para que entiendas la superminente grandeza del poder de la fuerza que opera en vos la misma que levantó a Jesucristo de los muertos está dentro tuyo no importa cuántos años pasen esta noche les voy a hablar sobre si estás dispuesto a esperar 20 años y sembrar 20 años para ver el fruto de este mensaje sin ver ningún fruto por eso lo vamos a ver esta noche o aún si estás dispuesto a sembrar para que tus hijos lo vean como fue el caso de David que ni siquiera él pudo construir el templo pero él modeló una vida que hizo que sus hijos lo puedan ver eso es un precursor solo les dejo los textos ahí Josué dijo ustedes elijan a quien van a servir si a los dioses de Egipto ustedes elijan que generación van a ser pero mi casa y yo serviremos al Señor y me encanta esto que dice Josué 24 31 si lo tienen ahí y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel o sea dice fíjate la diferencia la generación de Moisés murió en el desierto o sea la generación que se deja afectar por el entorno muere en el desierto la generación que sirve y agrada a Dios más allá de que todos los demás estén en otra todo su tiempo afectan para que un pueblo aun cuando lo sobreviva sigan sirviendo al Señor amén venite Agus número 3 para mi este que te voy a hablar ahora es el más importante así que prestame atención la mentalidad de Moisés escucha bien mira el pasado mira lo que Dios hizo la mentalidad de Josué mira lo que Dios va a hacer creo que este es uno de los puntos de transición más determinante yo creo que esta era una palabra apostólica que Dios y yo la estoy soltando en el espíritu de este lugar de las naciones que están conectadas y entendiendo lo que opera una palabra de Dios porque creo que acá tenemos el gran punto de la transición generacional que Moisés el gran error de Moisés cuál fue a ver quién se acuerda cuál fue el gran error de Moisés cómo muy bien pegarle a la piedra cuando Dios dijo que le tenía que hablar todos vemos en la Biblia que ese fue el momento donde Dios dijo hasta acá Moisés Moisés sos un héroe que quede claro lo que estoy diciendo Moisés es un héroe cuando llegas al milenio anda a buscar a Moisés abrazalo dale gracias y sacate una selfie con él o sea Moisés gloria a Dios por los Moisés pero por qué Dios le tiene que decir yo imagino el dolor de Dios hasta acá con él no se va a poder cumplir el propósito ¿por qué? porque Moisés le pegó a la piedra ¿por qué Moisés le pegó a la piedra? porque la varita de Moisés Moisés ya lo había visto a Dios obrar con la varita piensen esto así se encontró con Dios la serpiente la vara fue delante de Faraón y las señales eran con la vara piensen este momento está el mar rojo y qué hace Moisés agarra la vara piensen lo que era esa vara le pega al mar el mar se abre ¿sí? y ve la gloria de Dios en un momento todo el pueblo está sediento yo lo entiendo a Moisés como líder todo el pueblo desesperado pero Dios te dio una vara y Moisés agarra esa vara le pega esa piedra y qué pasa sale el agua o sea Moisés pero qué pasó en algún punto de este camino Moisés se hizo más dependiente de las fórmulas del pasado del avivamiento del pasado de la vara que de la presencia Moisés creyó que era la vara yo lo entiendo porque a mí me ha pasado crees que es un mensaje crees que es una canción entonces los ministros si cantamos esta canción sabemos que funciona y nos hacemos dependiente de la vara ahora eso Dios lo usó en una generación pero para lo que viene no vamos a poder enfrentar lo que viene si no somos dependientes de la presencia más que de ninguna otra cosa y de la voz de Dios de la voz miren yo ayer pregúntale al equipo cambié toda esta prédica al 100% ayer yo ya tenía todas mis prédicas hechas para GI para Jeps pero ¿saben qué aprendí? que más importante que depender de una fórmula que funciona es aprender a escuchar la voz de Dios ¿cuánto creen que este mensaje era el que había que hablar esta mañana? no iba a predicar este mensaje pero esto es lo que te quiero enseñar la generación de Moisés mira las fórmulas del pasado este es este es el gran enemigo que tiene la generación Maranata tenemos que honrar el pasado pero no nos sirve yo digo gloria a Dios por los generales que nos precedieron yo vivo en un país donde lugar que vaya del mundo me dicen el avivamiento de Argentina yo digo gloria a Dios a ver si no fuera por ese mover yo no estaría acá no sé si vos entendés lo que digo yo le debo mi vida a todos esos tremendos hombres de Dios creo que todos ellos son una generación de José para lo que viene pero el avivamiento del pasado no nos sirve para lo que viene porque Dios es el mismo ayer hoy y siempre pero no hace lo mismo y si nosotros queremos entrar a este nuevo tiempo con la varita ah Mariano todo esto del mensaje Maranata yo sé que es de Dios pero yo ya tengo 40 años de ver a Dios usarme de esta manera es la varita yo se los anoté ahí que tengo oídos para oír que oiga las fórmulas del pasado no nos sirven para entrar en lo nuevo de Dios escuchar sus nuevas formas son claves para entrar en la tierra prometida Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos si no cambias tu mentalidad si no a ver yo hoy entré en una zona insegura porque yo ya tenía mi mensaje pero yo quiero profetizar eso Dios te va a cambiar la agenda Dios te va a cambiar el mensaje Dios te va a cambiar la canción por eso vos podés venir acá bueno yo ya practiqué esta canción y podés ir con tu varita a pegarle a la piedra y no darte cuenta que usted dice quiero que le hables ahora vos decís no es lo mismo porque fíjate al final Moisés le pega y sale agua o sea Dios que Dios te use no significa que Él te apruebe Dios te puede usar cantaste la canción fluyó predicaste lo que ya habías predicado oraste como siempre yo llevo meses y esto tiene que ver conmigo y años donde Dios me está diciendo trata de no profetizarle tanto a la gente y no hacer llamado al altar y para mí toda mi vida hice eso los chicos saben mi fuerte es la administración final profetizar amo hacerlo pero Dios me está diciendo quiero enseñarle a mi pueblo a escuchar mi voz y a sentir mi toque sin tu intervención y yo digo ay Señor pero es lo que mejor sé hacer no, no, no Mariano lo que mejor sabes es escucharme y en el momento que vos confíes más en tus técnicas ministeriales y aún en tus dones en tu varita que en mi voz no porque para lo que viene para lo que viene le voy a quemar todos los papeles dice el Señor para el tiempo que viene en la iglesia ya nos pasó en la pandemia si no saben oír mi voz no va a funcionar más la varita entonces esta generación necesita vivir día y noche en ambientes donde escuche a Dios y tenga la valentía de cambiar todo la nueva etapa va a demandar una sensibilidad y una obediencia extrema por eso yo le doy gracias a Dios por mi proceso de la semana pasada todavía mi cuerpo bueno estos días tuve fiebre mientras estaba caministrando porque mi cuerpo todavía no se puede acomodar a la intensidad de lo que yo vivía en estos días los cambios de horario o sea yo no quería no quería pero Dios me está llevando por un camino y yo decía Dios que ahí es la semana más intensa de mi año me está diciendo que me vaya a Medio Oriente una semana antes y después venga y enseñe días y días no me da el cuerpo y Dios me dice yo quiero enseñarte no va a ser como otros años miren yo creo que este año fue una gloria mayor en todo y es cuando más débil estamos ¿cuántos pueden ver que su poder se hace fuerte en nuestra habilidad y que él no necesita nuestras varitas él necesita nuestra obediencia entonces me encanta esto de Josué en el reino de Dios no cuenta la experiencia sino la dependencia y sé que es fuerte lo que voy a decir pero la generación de Moisés tiende a mirar el pasado lo que Dios hizo y la generación de Josué está deslumbrada por lo que él va a hacer por eso Maranata ahora honramos lo que él hizo no es que elegimos Maranata antes que la cruz no, no, no para mí la cruz es el centro si no fuera por la cruz no existe Maranata y no existe nada pero mis ojos están puestos en el que ha de venir porque no somos una generación que mira el pasado somos una generación llamada a transicionar y a dirigir a otros hacia lo que viene y Dios te está reclutando para esto último característica la centralidad de un precursor escuchá está en la presencia ¿estás dispuesto a tirar tu varita? ¿estás dispuesto a tirar tu varita? yo escribí cinco libros no los voy a tirar tranquilos pero Dios no me deja predicar esos mensajes todos los días recibo cerca de 100 testimonios del libro Hijos de la Intimidad y de otros ya está impreso en farsi en portugués en portugués lo vamos a imprimir ahora en inglés está en farsi los iraníes están leyendo ese libro y y todo el tiempo recibo testimonios y yo digo Dios me gustaría predicar eso y Dios me dice ¿estás dispuesto a tirar tu varita? eso ya está ya está corriendo esa voz ya está ahí salí de tu seguro pero eso funciona he visto miles tocados con eso oh ¿estás dispuesto a tirar tu varita? yo creo que Dios está levantando mucho Josué acá y por último la centralidad de Josué está en la presencia miren la centralidad de la generación de Moisés está en el hombre ungido ¿por qué? o sea la generación de Moisés mira al hombre ungido porque esto sirvió en una generación donde no había referentes como en la época de los jueces no había líderes y Dios tuvo que levantar estos súper hombres ungidos y yo digo gloria a Dios que pagaron un precio abismal porque necesitábamos referentes estábamos perdidos y gloria a Dios por todos los hombres ungidos que él levantó para sacarnos de Egipto pero si no entendemos que estamos en un cambio de generación vamos a caer en idolatría porque esta generación más escuchen lo que digo más que mirar al hombre ungido necesitan mirar y depender de la presencia yo creo que la pandemia Dios ya nos sacudió los que estaban mirando al hombre Dios dijo mira yo al hombre lo pongo y lo saco así como quiero en Argentina murieron casi mil pastores en la pandemia y en el mundo o sea en la misericordia de Dios Dios está diciendo hey para lo que viene no sobrevivís si tu fe depende de un hombre ungido hoy caen líderes que admiramos y Dios nos está confrontando donde está puesta tu fe donde está puesto porque crees este mensaje mira yo hago así quito a quien quiero a quien estás mirando a quien estás mirando iglesia a mi Dios me dijo este tiempo donde están colocados tus ojos ahora miren esto y termino acá la centralidad de la generación de Josué está en la presencia mira este último paralelo como Dios abrió el mar rojo con un hombre imagínate ese momento todos mirando a Moisés y Moisés el ungido y todos el ungido ahora cuando Dios levanta a Josué y tienen que pasar al Jordán le dan después la indicación que Dios le da a Josué dice Josué vas a agarrar la presencia vas a poner a los sacerdotes la vas a levantar y cuando los sacerdotes con la presencia toquen el Jordán las aguas se van a abrir a esta generación necesitaba esa generación de Egipto porque quizás estaban acostumbrados a ver al faraón y tenían que redimir ese modelo y mostrar que Dios también levantaba líderes ungidos y fue necesario para ese tiempo pero ahora esta generación murió en el desierto y Dios dijo esta generación va a mirar la presencia no al hombre ungido entonces claro llegan a Jericó que le dice Dios a Josué vas a agarrar a los sacerdotes van a ir primero con el arca vas a levantar la presencia y vas a hacer que todos miren la presencia y den vueltas pero lo primero que va a ir es la presencia y la adoración por eso esta generación depende de la presencia yo les abro mi corazón ayer era tarde y yo miraba Betania lleno solo mi esposa sabe lo que eso produce en mi corazón nosotros no estamos pero ver cientos alrededor de la presencia yo digo Señor soñamos esto trabajamos años por esto y hoy tenemos una generación que no va ahí porque estoy yo porque hay un hombre están por la presencia son la generación de Josué quieren la presencia y sabes que no tenemos líderes quemados no tenemos burn out yo estoy sacándolo del viaje me siento más renovado que nunca en mi vida no tengo la presión de saber que los ojos de una generación están puestos en mí porque el diseño de la generación de Josué es poner los ojos en él y el último versículo que te dejo que me impacta me acuerdo estaba predicando esto y Maxi viene ¿cuántos saben cuánto creen que Maxi ve versículos que nadie más ve o sea la Biblia de él tiene más versículos que la mía y me acuerdo que lo estaba predicando el año pasado en misión hice toda una serie sobre la generación de Josué para los que quieran más está ahí pero Maxi me dice ¿viste este versículo? Éxodo 33 11 está el equipo si que vengan al equipo miren este versículo dice y hablaba Jehová a Moisés cara a cara pueden ver el ayudamiento hablaba a Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero escucha pero él que hacía volvía al campamento y mirá el detalle más pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo ¿no estás viendo esto? Moisés parecía que su manifestación era más poderosa que la de Josué era más llamativa cara a cara pero ¿qué hacía Moisés? volvía o sea vivía el culto glorioso G.I. pero después volvía a su vida ordinaria pero Josué ¿qué hacía? Josué no tenía esa experiencia con Dios pero él nunca se apartaba de la presencia él se quedaba ¡oh! esto me atraviesa me siento tan identificado con Josué porque créeme y discerníme nosotros no nos creemos nada ni entendemos por qué Dios nos usa sentimos que hay gente muchísimo más talentosa ungida que nosotros pero hay una cosa que te puedo decir que no hemos dejado hacer en 20 años somos adictos a la presencia de Dios somos adictos yo no veo la hora de que sea lunes después de un mes y medio de estar viajando ministrando para poder ir a Betania tranquilito sin que nadie me moleste cuando hay mucha gente desaparezco pero poder estar ahí solo con el Señor y recordar quién soy porque yo soy eso antes que un ministro antes de cualquier cosa yo soy un hijo de Dios que ama estar con su papá y Josué nunca se apartaba yo quiero profetizar esto sos una generación que va a pasar G.I. que pasan los congresos pero no te apartas de su presencia que seas herido con esto amén con este hambre ponte en pie en tu lugar cuántos aceptan el reto de ser un precursor si lo aceptas levanta tus manos al cielo Dios te dice en esta mañana eres un Josué pero toda mentalidad de Moisés tiene que morir vamos respóndale unos minutos al Señor dile Espíritu Santo haz morir toda mentalidad de Moisés yo te doy gracias por lo que hiciste pero alguien puede levantar sus manos y decir eme aquí Señor eme aquí Señor llévate mi inseguridad te pido perdón por mis dudas quita toda orfandad de mi espíritu si tú me llamaste voy a obedecer si tú me llamaste voy a obedecer eme aquí Señor voy a ser fuerte y valiente oh Espíritu Santo levántale tus manos dile no voy a dejar que el contexto de mi nación de mi ciudad me afecte quizás nunca nadie hizo lo que me está llamando a hacer pero eme aquí Señor Señor que honor y que privilegio ser un precursor Señor yo recibo este llamado no importa cuántos años pasen las muchas aguas no apagarán este fuego no podrán consumir este llamado Señor cuenta conmigo eme aquí Señor vamos dile eme aquí Señor yo suelto la varita yo suelto las fórmulas yo suelto Señor eso es lo que confiaba quizás en mi carisma en mi talento en lo que ya sé hacer Señor pero no quiero dejar que esa zona conocida me robe ver tu gloria en la nueva tierra que me está llamando a entrar oh Señor me vacío de la gloria primera para llenarme de la gloria postrera yo te creo que estás llevando a tu iglesia un nuevo tiempo y Señor hoy me comprometo a sacar los ojos de los hombres hoy me comprometo a no irme del campamento a no irme del tabernáculo hoy me comprometo a vivir con los ojos consumidos en ti gracias por esta conferencia gracias por estos días pero solo tú me deslumbras solo tú me enamoras solo tú haces arder mi corazón Cristo no hay nadie más para mí nada más me satisface nada más me satisface nada más me satisface la generación la generación de Josué mira tu presencia una vez que coloqué mis ojos en ti nada más me satisface escucho al Espíritu decir puedes verme detrás de la música detrás de los mensajes soy yo que te estoy llamando mis ojos en ti soy yo que estoy volviendo nada más me satisface mírame 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 dice el Señor una vez que coloqué mis ojos en ti la generación de Josué te mira nada más me satisface una vez que coloqué estos son los que siguen al cordero donde quiera que va nada más me satisface gracias por los hombres y las mujeres que tú levantas pero solo tú me satisface solo tú solo tú solo tú mis ojos en ti nada más me satisface esta generación te mira y te sigue cordero una vez que coloqué mis ojos en ti nada más me satisface y una vez que coloqué mis ojos en ti nada más me satisface una vez que coloqué una vez que coloqué mis ojos en ti nada más me satisface una vez que coloqué mis ojos en ti nada más nada más nada más me satisface te quiero a ti nada más me basará te quiero a ti y nada más díselo nada más nada más nada más te quiero a ti y nada más nada más nada más nada más te quiero a ti y nada más nada más transforma nuestra mente y nada más nada más nada más nada más te quiero a ti y nada más este es el canto de la generación de Josué nada más yo te quiero a ti te quiero a ti y nada más y nada más nada más nada más levántale tus manos te quiero a ti nada más lo que quiero es lo que yo quiero tener eres todo lo que quiero ser lo que yo quiero tener dile tú eres todo eres todo lo que quiero ser lo que yo quiero tener eres todo lo que quiero ser deja que Él te marque en esta hora tú eres eres todo lo que quiero ser y lo que yo quiero tener y eres todo lo que quiero ser lo que yo quiero tener lo que yo quiero tener eres todo lo que quiero ser como un sello en el corazón márcanos, 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 márcanos te quiero en mi te quiero en mi como un sello eres todo lo que quiero ser lo que yo quiero tener eres todo lo que quiero ser Él está tocando tu mente tú eres todo lo que tengo en mi pegado en mi como un sello en mi corazón eres el tesoro eres mi tesoro muchas aguas vienen sobre mí pero me siento seguro Como un sello Como un sello en mi corazón Eres mi tesoro Muchas aguas vienen Pero seremos valientes Muchas aguas vienen sobre mí Pero me siento seguro Como un sello Como un sello Como un sello en mi corazón Eres mi tesoro Y muchas aguas vienen sobre mí Y yo me siento ¿A dónde iría si no es contigo? ¿A dónde iría sin ti? Y no queda nada sin tu gran amor Tú sabes lo que yo no sé Lo que necesito es estar contigo ¿A dónde iría sin ti? Y no queda nada sin tu gran amor Tú sabes lo que yo no sé Lo que necesito es estar contigo Y no queda nada sin tu gran amor 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 Pero sé con quién voy a ir Y con quién voy a estar cada día Y no queda nada sin tu gran amor 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 No se trata de las varitas Tú sabes lo que yo no sé No se trata del éxito del pasado Lo que necesito es estar contigo Lo que necesito es estar contigo Siempre se trató de ti De oírte y de seguirte Por eso te digo en esta mañana No se trata del día sin ti Tú eres Tú eres todo No queda nada sin tu gran amor Tú eres mi plan A Tú eres mi plan B Tú sabes lo que yo no sé Tú eres, tú eres, tú eres Señor Tú eres, tú eres Señor Yo no te necesito es estar contigo Pero todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿A dónde voy? Te llevo conmigo amado Con tus manos en alto dile esto Vas a volver a tu ciudad, a tu lugar Pero irás con un peso de su hermosura No sé a dónde me llevarás los próximos años Pero dile esto, dile esto, ¿a dónde voy? Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo, amado No sé lo que vendrá Pero si tú estás conmigo, no voy a temer Seré fuerte y seré valiente Tú irás adelante abriendo caminos Yo te llevo conmigo, amado Amado ¿Y a dónde voy? Yo te llevo conmigo, amado ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde voy? Yo te llevo conmigo, amado ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Yo te llevo conmigo, amado Venga tu presencia sobre esta generación ¿Y a dónde voy? Moisés levantó una vara Yo te llevo conmigo, amado Pero esta generación levanta el arca Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Yo te llevo conmigo, amado Padre oro por esta generación Oh Señor Que sean conocidos por tu presencia Que cuando la gente ve abrirse el mar No nos vean a nosotros Vean tu presencia Levantamos nuestras manos como una señal De los que portan el arca Que tu presencia venga sobre esta generación Padre oro por estos Todos los que están mirando Los que están aquí como músicos Arranca toda mentalidad Señor del pasado Vacíalos de todo éxito De toda confianza en sus dones En sus talentos En su experiencia Y úngelos en esta mañana Con una dependencia de tu espíritu Señor Con un hambre de tu presencia Con un corazón quebrantado Que te atrae a los ambientes Levanta la generación de Josué En el nombre de Jesús Espíritu Santo Yo quiero soltar este manto precursor Ahora Cerra tus ojos, recibe esto Para esto Dios te trajo hoy a este lugar Recibe Tengo esta visión Ángeles soltando mantos Sobre muchos en este lugar Así como José recibió su túnica de colores El Padre Te hace un manto de precursor Ahora, ahora De precursor Recibe 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 Para eso Dios te trajo este día Por eso sentías que otros no te entendían Por eso te sentías insatisfecho Y sentías que no encajabas Porque yo te he ungido para correr antes Pero no porque eres mejor Sino porque te he elegido para enseñarles cómo correr Espíritu Santo te ruego Que fortalezcas Los procesos del precursor en estas vidas Que reciban el consejo de ser fuertes y valientes Que abracen este llamado Y que vivan Para responder En el nombre de Jesús Yo te ruego Espíritu Santo Por este manto Ahora Ahora Sé que estamos terminando Pero si puedes poner tu mano en el hombro de alguien Yo siento que Que tenés que sentir Como una señal profética Esta mano Que Dios te dice Así estoy poniendo este manto sobre tu vida Porque para lo que viene Yo estoy levantando un ejército de precursores Todo se va a acelerar Si tú has visto en este lugar Lo que Dios ha hecho con un puñado nada más Cuánto Dios hará en las naciones con un ejército Dile esto Te mando a que te esfuerces Que seas valiente Que no te apartes de día y de noche de su palabra No se trata de tu talento No se trata de tu don Dios necesita Tu vara Dios puede usar tu vara Lo que Él quiera Dios necesita tu obediencia Y tu dependencia Tu obediencia y tu dependencia Padre afirma esta palabra Señor Que no vuelva vacía Que no vuelva vacía Que produzca Oh Señor Si levantaras Una generación de Josué En este lugar Lo que pasaría Con Latinoamérica En los próximos días Oh Señor Levanta los Josué de Argentina Levanta los Josué de Chile Levanta los Josué Señor De Ecuador De Bolivia De Paraguay De Uruguay De Perú De Venezuela De Colombia Levanta 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 De todo Sudamérica De todo Sudamérica De todo Sudamérica Levanta A los precursores En las ciudades En Centroamérica En Norteamérica En las naciones Levanta 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 En las islas Levanta 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 Los precursores En Europa Levántalos Despierta Por tu Espíritu Hoy te pedimos Una cosecha De obreros Precursores Con la mentalidad De Josué Te damos Gracias Y honramos El legado Honramos A los que nos precedieron Oramos Por esos Moisés Señor Sin ellos No estaríamos acá Señor Te pedimos Perdón Por toda ofensa Te pedimos Perdón Por todo momento Que se han Sentido Menospreciados O que lo hemos Hecho Señor Con actitudes Te pedimos Perdón Señor Honramos Lo que tú Has hecho Señor Pero hoy te pedimos En tu misericordia Invítalos Invítalos Señor A ser parte De lo que viene Atráelos A la mesa Señor No dejes Que esos éxitos Del pasado Les roben La gloria Del futuro Oh Señor Valoramos Lo que ha pasado Le damos valor A la historia Profética Pero Señor Despiértanos En un hambre Y en una fe Y en una visión De lo que viene Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Por esta mañana Que vale por años Te damos gracias Por una mañana Que va a afectar Años Y te decimos Sí Señor Transiciónanos Transiciónanos Señor Transiciónanos Para todo lo que viene Gracias Espíritu Santo Gracias por esta mañana Te damos toda La gloria Y toda la honra Por lo que has hecho Y por lo que harás El resto del día En el nombre de Jesús Amén 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 Amén